Hola a todos, hoy elaboramos un poderoso elicid que aumenta la inmunidad, que es una opción para la salud en general. Pelamos el ajo. Todos sabemos lo saludable que es el ajo y además de fortalecer la inmunidad, mantiene la presión arterial normal. Mejora la función cardíaca, reduce el colesterol, previene la coagulación de la sangre y se ha demostrado que es anticancerígeno. Debido a los días fríos y todos estos virus que llegan, el ajo es excelente para tratar los virus de resfriado y otros virus. Ya que el ajo es un poderoso antibacteriano, antiviral y es el mejor antibiótico natural que puede existir. Vamos a necesitar 10 dientes de ajo. También vamos a necesitar una raíz de jengibre. La pelamos. No olvide suscribirse a nuestro canal de salud Remedios con ARI. Dale un me gusta al video. El jengibre tiene propiedades curativas poderosas que tienen un efecto antiinflamatorio, es antiviral y antibacteriano. Se pone el jengibre y el ajo, lo vamos a picar en pequeño trozo y lo vamos a unir y vamos a llevarlo al vaso de la licuadora. Recuerde, si no tiene licuadora puede usar un guayo para guayar el jengibre que viene siendo lo mismo. Ahora vamos a necesitar un frasco de vidrio y vamos a poner la mezcla en el frasco de vidrio. El tercer ingrediente es la miel de abeja pura. Ahora lo que debemos de hacer es cubrir el jengibre y el ajo por completo. Ahora debemos mezclar bien hasta unir la miel con el jengibre y el ajo. La miel natural está llena de enzimas, siempre se ha usado para tratar enfermedades bacterianas y virales. Hace de este un potente remedio que usted nunca ha elaborado y verá como toda esta bacteria y virus y como usted va a estar al 100% saludable. Ya que su defensa, su inmunidad va a subir notablemente a los, por lo menos a los dos días que usted piense usar estos remedios. El siguiente paso que usted debe de hacer es ahora tapar el frasco y lo va a llevar al refrigerador o a la nevera, no al freezer, no lo puede frizar. Lo va a dejar durante tres días y va a empezar a tomar este remedio en ayunas y simplemente va a tomar una cucharada. No exceda de una cucharada ya que este es un potente remedio. Recuerde si quiere hacer más de este remedio que la cantidad sea mayor, simplemente doble los ingredientes. No olvide compartir este video, darle un me gusta al video y si no está suscrito a nuestro canal de salud Remedios con Ari, suscríbase. No pierda la oportunidad de recibir un remedio nuevo cada día. Si le gustó este remedio, escríbame la palabra ELLISTIR. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga por mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes mi gente. Adiós, hasta el próximo video.